Hoy tus alas tocaron el cielo, con destello, belleza, impecable imponencia, manifiesto de arduo trabajo, te ganaste este premio a tanta vemencia. Los ardores del fuego mezclados, con pasión de clamores expresas, cada obra que tiene tu sello, llega hondo dejando su huella. Miguel Ángel, tu genio florece día a día, caracterizándote con un brillo que te fortalece. Querido amigo, amigo a la distancia, me encontrarás siempre junto a la intensa luz que emana tu alma. Con muchísimo cariño, desde Ordoñez, pequeño rincón de Argentina, tu amiga Adriana que tanto te aprecia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!